El Ritmo de Mi Calle es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación, un programa federal en el marco de todo lo que es breaking all style, hip hop, digamos todo lo que se refiere a la cuestión de ritmos urbanos y articulado el Ministerio con la Unibarreal, con el municipio de Río Cuarto a través de la Subsecretaría de Cultura, la Fundación por la Cultura y el Punto Digital en un trabajo articulado que se hizo el año pasado en algunos tipos de talleres que estaban orientados a estas características lo que se hizo ahora fue terminar en esta competencia que es una competencia federal, se hace por provincias y bueno, la elección de la provincia fue que Río Cuarto sea la sede a través de este programa. ¿Qué día va a ser esta competencia y qué características? Sí, la competencia va a ser el sábado 11 de febrero, las características que tiene tres instancias, empieza a la mañana con formaciones, vienen referentes en cada uno de los talleres que se van a dar que son breaking, all style, hip hop y freestyle, cada uno viene referente y herramientas teatrales para cómo pararse en el escenario y demás con diferentes referentes nacionales y que también son jurados porque después de los talleres empieza toda la instancia de la competencia y a la noche terminan las finales, las premiaciones y después hay tres shows, dos locales y una artista cordobesa que es Cris Alanis, que es una rapera que ya está en Buenos Aires, que ha triunfado en el tema. ¿Los equipos que se van a presentar ya están definidos o hay inscripciones? Hay preinscripciones, las preinscripciones van a ser hasta el 7 de febrero, hay que entrar a la página del Ministerio de Cultura, hay toda la información, hay un formulario específico para Río Cuarto, en ese tienen que llenar toda la planilla y sí o sí van a participar aquellos que estén preinscriptos y las inscripciones reales se hacen ese día con los que lleguen, son abiertas a todo público desde los 12 años para adelante, obviamente de los 12 a los 18 tienen que tener la autorización de los padres, vienen colectivos de Córdoba, de Villa María, de Traslas Sierra, van a venir todos a participar en esta instancia. ¿En qué lugar se va a realizar la competencia? La competencia se realiza en el Andino, en el sector de la Herradura, en lo que es el desemboque del Boulevard Roca, se realiza todo ahí, en Galpón Blanco va a ser todo lo que es baile, en la parte del otro lado del Galpón va a ser toda la parte de lo que es All Style, de lo que es el Hip Hop, y bueno, y después las instancias finales se hacen en el Andino, se arma un escenario con un piso especial para que las instancias finales, sobre todo en lo que se refiere a la danza, tiene que tener un piso especial y pueden hacer las demostraciones ahí, las finales.